El programa Shadow Way in the UNIR ayuda al desarrollo profesional del alumno, principalmente abriendo una ventana al mercado profesional, sobre todo a directivos o a personas con los que normalmente no tendrías contacto o no serían accesibles probablemente para ti. Para mí era una oportunidad de empezar a contarle a la gente lo que es llevar muchos años en una profesión, el cómo dedicarse a ella, cómo entregarse a una profesión, servir un poco de inspiración y de guía a los mentis y aprender de ellos. Lo que más destacaría y lo que me atrae realmente de este programa Shadow Way in the UNIR es la posibilidad de estar con gente, la posibilidad de poder ayudar a esa gente, gente más joven que yo, gente que quiere meterse en esta profesión, en mi mundo, que es la comunicación, o bien porque se está reinventando o bien porque quiere cambiar y quiere meterse en este mundo. El programa Shadow Way in está pensado para potenciar tus habilidades blandas y sobre todo para poder valerte en el mercado profesional. Lo que me ha aportado el mentor es fortaleza, sacudir, como digo yo, ese miedo a presentarme con los demás. He leído algunos libros de él, es coach como yo, entonces también me fortalece esa parte. Yo creo que es fundamental que las universidades se impliquen en este tipo de programas para la mejora de la ampliabilidad porque no solamente basta con formar teóricamente a los alumnos, hay que formarlos humanamente y hay que prepararles para lo que se van a encontrar cuando estén ahí fuera. Y que haya alguien que te esté dando esa posibilidad de conocer gente de su entorno, cómo se trabaja en un medio de comunicación, por ejemplo, me parece fundamental porque al fin y al cabo el periodismo, las ciencias audiovisuales son prácticas. Lo recomendaría para todos los compañeros que están en tercer y cuarto curso para que puedan enfocar sus salidas profesionales y puedan mejorar la situación profesional actual. Si recomendaría esto, por supuesto. Yo creo que es fundamental el relacionarse, es un dar y recibir. Creo que este programa de shadowing te invita a soltarte, compartir tus habilidades, tus fortalezas y recoger lo que los demás también te aportan.